Tenemos una pieza muy curiosa en sistema diédrico, que incluso cuando lo ven algunos especialistas dicen no, no es posible que esto pueda existir. Pues sí que es posible. Una U en alzado y en planta una O. Entonces el primero que lo ve dice no, no, aquí faltan trozos, aquí falta algo. Lógicamente el grosor del hueco de la O se corresponde con este hueco. ¿Cuál es la solución de esa pieza? Bueno, pues una solución para esa pieza sería, como siempre dibujamos planta y alzado, dibujamos la U y dibujamos en la planta esa especie de O, con el hueco equidistante a su contorno exterior. Entonces si levantamos verticales, obtenemos aquí lo que va a ser la base de la figura. Bueno, pues la única solución para que no haya aquí una línea, y esto no tenga aquí aristas alrededor, pues será en darle aquí una forma curva. Puede ser hiperbólica, bueno, parabólica más bien, porque hiperbólica es más de otra forma. Entonces hacemos, por ejemplo, una parábola. Aquí, por ejemplo, una parábola podría ser cilíndrica también. Y aquí hacemos el hueco. Entonces el hueco este produce aquí abajo este cuadrado. Visto desde arriba se ve el cuadrado. El hueco no deja línea ninguna alrededor del cuadrado, que es lo que estábamos buscando. Y visto frontalmente se ve una U, que corresponde a esto. Es el hueco ese que podríamos haber producido con un prisma. Con un prisma que agujereara la pieza. Entonces, esa pieza produce estas dos vistas, que era lo que estábamos buscando. Para que se perciba un poco más, pues bueno. Ahí tenemos la pieza. Sería algo así, con curvatura. O sea, curvatura ahí hacia abajo. Y esto en plano vertical, plano vertical y el hueco. Bueno, esa sería la solución al ejercicio. Vamos a darle un poco más de sombra para que se perciba mejor. O sea, la oscuridad hacia allá. Y luego también oscuridad ahí en el hueco. Marcamos el contorno. Esa sería la solución al ejercicio.